En Tailandia, caminando fuera afuera y les voy a enseñar a ustedes desde aquí afuera, qué belleza de edificio Guaraya Burana Este templo, todos los templos aquí son como si fueran bañados en oro, pintados en blanco y rojo Yo creo que por eso el color de los monjes es similar al del templo Rojo, no es rojo sino anaranjado como las tejas Sí, el templo está abierto Una ceiba ¿Qué será ese monumento ahí? Esa torre, pequeña torre There's soporte Uelga La let's go inside Primero miraremos por afuera Muy lindo Me gusta bastante Pero no veo ningún hombre que están adentro Haciendo sus rituales Voy a parar ahora Y voy a grabar a los móviles Rezando Saludos Cubanitos de Finlandia Bangkok